¿Testigo? Adelante, señor Nal, su testigo. Sí, con la venia. Señor Bueno, ¿qué quiere, qué puede usted decirme de la estructura lógica y racional de la llamada ciencia religiosa? ¿Existe una ciencia religiosa? ¿Se puede calificar de ciencia la religión? No, hay muchas ciencias religiosas, precisamente esa es la dificultad. Yo, principalmente, lo que quisiera subrayar, para empezar, es que este tipo de argumentaciones que se han venido haciendo, en el sentido de que la religión da sentido a la vida, da respuesta a interrogantes que, por la razón natural, parece, no se pueden resolver, que esto es una verdadera impostura, una verdadera impostura, por parte, concretamente, de la defensa. Es una impostura, porque es la confusión total del intento de dar sentido a que tenga sentido. Pero, señores, ¿cómo se va a confundir el intento de dar sentido a dar un sentido absolutamente falso y absurdo? Decir, por ejemplo, que Dios da sentido a la vida y que la religión da sentido a la vida, ¿pero eso qué quiere decir? Principalmente, la religión, tal como está hablando aquí, yo creo que adolece de un defecto fundamental, y es que religiones hay muchas. La religión es, me parece, de un modo evidente, un proceso evolutivo que, desde el paleolítico, va teniendo lugar en la humanidad. Y en este proceso ha habido tres fases fundamentales, que rapidísimamente son las siguientes. Digo que esto es fundamental porque, si no, creo que no se puede dar ni un solo paso. Hay una fase de religión primaria en donde los hombres están, los hombres o los proto-hombres, están realmente ligados a entidades que no son humanas, y que tienen para los hombres un sentido luminoso. Esta fase es una fase en donde estos seres luminosos son entes reales, que son los animales. Es el tigre de diente de sable, el oso de las cavernas, ¿verdad?, el bisonte. Estos son los hombres, los númenes que para los hombres eran quienes lo dominaban. Bien, en el momento de la domesticación de los animales, los númenes desaparecen, naturalmente. Y los animales que están pintados en las bóvedas de las cavernas pasan a ser proyectados en la bóveda celeste, en el signo del zodíaco, que todavía estamos hoy. Entonces, esta es la segunda fase, es la religión mitológica, la religión del delirio, es la falsedad por antonomasía. ¿Y la tercera? Y la tercera fase es la religión de la que hablamos hoy, sobre todo, la religión monoteísta, que es una religión evidentemente filosófica y que es la antesala del ateísmo. El teólogo por excelencia, que es Aristóteles, el creador del dios monoteísta, hay que tener en cuenta que el dios de Aristóteles es un dios que prácticamente es un dios ateo. ¿Por qué? Porque el dios de Aristóteles, y esto lo discuto yo con el que quiera discutírmelo, Aristóteles es el creador de la teología, totalmente. Pero el dios de Aristóteles es un dios que no crea el mundo, que no lo conoce, no lo conoce. ¿Cómo va a conocer el mundo un ser eterno? Y el hombre no puede conocer a Dios ni amarlo. Por consiguiente, el dios de Aristóteles es un dios que es ateo, es decir, que es un dios que no conoce al mundo, que no es persona y al cual no se le puede amar. Por lo tanto, la asociación entre religión y dios es una asociación absolutamente gratuita y falsa. Una pregunta que quería hacerle. ¿Tiene algo que ver el miedo a la libertad con la necesidad de algunos seres humanos, de algunos sectores de la humanidad, de buscar una explicación a través de la deidad, de sus orígenes y de su destino? Sí, bueno, hay una fenomenología muy variada, en determinadas fases sí, por supuesto, en determinadas fases sí, pero este miedo la religión precisamente lo incrementa. Es decir, hay religiones caracterizadas precisamente por ser focos y fuentes de angustia, de angustia que termina realmente con la desesperación y con el suicidio. El concepto de desesperación, de angustia, es un concepto religioso. Precisamente el calvinismo, por ejemplo, deja absolutamente desamparados a los que están en manos de Dios y hasta el punto, como es bien sabido y más bien lo ha estudiado perfectamente, el calvinismo ha sido lo que ha determinado, precisamente, soluciones absolutamente irracionales, de las que estudia Fromm, precisamente, que han conducido de esas cosas al racismo de África, de los Boers. Es decir, la religión ha sido aquí el principio del mal. Una pregunta. ¿Está usted de acuerdo con ese cuadro, esa explicación de la experiencia humana que nos lleva a Dios de una forma indefectible? No, bueno, eso, con todos los respetos, eso es una pura impostura, otra vez. Porque experiencia humana y una raya con línea punteada a Dios. ¿Por qué línea punteada? ¿Quién ha inventado semejante cosa? Es decir, ¿quién puede realmente? Mi pregunta fundamental, señores del jurado, es la siguiente. ¿Qué argumentos tienen que pinta en este cuadro? ¿Verdad? ¿Cómo pueden tener esa impostura, verdad? ¿Cómo pueden tener esa impostura para pintar ese cuadro? La evidencia de ese cuadro es el cuadro mismo. Es importante que hay una palabra escrita allá arriba a Dios en un rectángulo y debajo experiencia humana. Pero esa línea punteada es completamente gratuita. Concretamente la religión se prueba a sí misma a través de sus propias pruebas. Sí, pero unas pruebas que prueban unas cosas y que prueban las contrarias. Porque es que no tiene sentido. El problema fundamental es que no tiene sentido. El argumento fundamental es que cuando se apela a la religión como fundamento para dar respuesta a ciertas cosas, es que no las da. Es que no las da. Es que son puras palabras. Que no las da. No me pregunto nada. Me parece clara la postura del testigo. Es el turno de la defensa. Señor Fernández, usted acaba de decir que la religión es el principio del mal. ¿Le he oído bien, no? Muchas religiones sí. Sobre todo por lo siguiente. Para mí, lo fundamental, y es mi punto de vista aquí, mi postura racionalista, lo fundamental es la verdad. Es decir, y lo que vaya contra la verdad, en el principio, es malo. Es decir, es imposible, por ejemplo, organizar o pretender organizar una convivencia internacional, en este momento de la perestroika y de la crisis, sobre la base de principios que son de creencia, que no son racionales. ¿El opio del pueblo, en definitiva? No, no, no. En definitiva no es. En definitiva lo dice usted. Porque el opio del pueblo tenía un sentido muy distinto en el Marx y en el Niño, como bien sabido. O sea, que no es en definitiva. En definitiva lo dice usted. Bueno, señor Bueno, yo voy a leerle tres definiciones para ver si usted está de acuerdo con ellas. Dice el diccionario que filosofía es la ciencia de los principios y de las últimas causas. Dice también que ciencia es el conocimiento sistematizado de las cosas basado en el estudio y la experimentación. Y dice que superstición es el miedo excesivo a lo desconocido o a lo misterioso. No, son... No. Vamos, son comentes inadmisibles. O sea, el diccionario también... No, no, bueno, esas definiciones son sostenibles, vamos, evidentemente, son superficiales. No estás de acuerdo con estas definiciones del diccionario. No, hombre, son tan vulgares y tan poco... En lugar de aclarar, oscurecen todo. Ya, es que... Porque esas definiciones valen para todo. Es decir, no es una ocasión aquí de criticar eso. Eso es impresentable. Es decir, si se licen a la academia, pues yo ruego a los señores académicos, a algunos de mis amigos míos, que rectifiquen esas definiciones porque... Bueno, bien, pues ya podemos juzgar a la Real Academia también. Se lo diremos, se lo diremos. Como filósofo que es, es decir, científico al fin y al cabo... No, no, yo no creo que la filosofía sea una ciencia, no. Bueno, pues como filósofo que usted es, sin creer que sea una ciencia, demuéstrenos de forma seria, aquí ante los miembros del jurado, que Dios no existe. Bueno, hay muchas demostraciones. A ver... Es decir, Dios no es que no existe, es que no puede existir. Ah. Es decir, el concepto... ¿Qué Dios? ¿El Dios de Aristóteles? ¿Qué Dios? ¿Por qué Dios me pregunta a usted? Mire usted, mire usted. No, no, dígame, hay muchas clases de Dios. Si usted me pregunta el Dios de Aristóteles, yo le puedo contestar. Si me pregunta el Dios de Plotino, le puedo contestar. Es que hay muchos dioses. Si yo le digo el Dios de la mayor parte de los que están aquí, ¿usted me entiende? Yo lo siento mucho, yo no sé cuál es el Dios de la mayor parte, no lo sé. Bueno, pues... Lo ignoro, no tengo esa capacidad de penetrar en las mentes de los demás. Niégueme usted la existencia del Dios de los cristianos, de los musulmanes, de los judíos. Mire, el Dios, un obispo del siglo IV, ¿verdad? El teófilo, se llamaba por más señas, cuando le dijeron que Dios no tenía barbas, que Dios era un ser espiritual puro, entonces empezó a mesársela diciendo, ¿a quién rezo si Dios no tiene barbas? Es decir, hace falta que Dios tenga barbas para poder rezar, porque naturalmente... Pero eso es una caricatura, señor. No, no, eso es lo que decía el obispo teófilo, ¿verdad? Y entonces, un obispo del siglo IV, obispo, ¿eh? Por consiguiente, quiere decir que el Dios de teófilo es un Dios con barbas. Yo no sé el Dios que tendrán los... El cristianismo, si ha tenido la fuerza que ha tenido, es porque ha dimitido de ese Dios de las alturas, en principio, y ha incorporado un Dios antropomorfo o zomorfo, en el cual se puede pensar, pero ese Dios antropomorfo es el que no se entiende de ninguna manera. O sea, que el éxito de los que creen en Dios es justamente el haber prescindido de Dios y haberse fabricado... El Dios es un cuento filosófico, el Dios es un cuento teológico inventado por los gregos, y después difundido por el islamismo, etc., a través de escuelas muy conocidas. Entonces, el cuento de Dios es un cuento filosófico abstracto. Y el cuento de Dios es el fin, precisamente, de la religión. El argumento, otra vez, es Aristóteles. Si alguien quiere mantener la discusión del tetrano, que la mantenga, pero que no la desvía a otros lugares, ¿verdad? Es Aristóteles el fin de la religión. Ya, pues de la misma forma que usted supone que Dios no existe, señor Bueno, porque creo que ha quedado claro en sus manifestaciones... No, no, es que no existe, es que usted tampoco sabe lo que dice cuando existe. Es que aquí lo que es indignante... Silencio, por favor. Orden en la sala. Vamos a ver. ¿Usted cree en la hecha? Mento, por favor. Yo lo que no puedo tolerar en nombre de un racionalismo mínimo es que alguien esté fingiendo, que sabe cosas que no la sabe. Esto es lo que es intolerable. Usted no sabe más de Dios que yo. Un momento, por favor. Un poco de orden, por el amor de Dios. Señoría, vamos a ver. Señoría. Señor Fernández de O, una última pregunta concreta al testigo que parece... No voy a preguntar nada más, señoría. Solamente quisiera decir que este defensor, humildemente, reconoce que sus conocimientos probablemente no alcancen a los del señor Bueno. Pero yo también tengo derecho a creer en la medida en que lo estime oportuno y de la forma que quiera, en el Dios que yo tengo por bueno. En el Dios que yo tengo por existente. Y ni él ni nadie van a hacer que quienes crean abdiquen de sus propósitos. Que no es Gustavo Bueno, por cierto. Comprende usted, señor Bueno. Señor presidente. Sí. Terminó. No necesita, no necesita. No necesita, no necesita. Terminó su tiempo, señores. Treinta segundos. Vamos a ver. Treinta segundos, por favor. Yo necesito... Señor Bueno, le tendré que cortar si se pasa de treinta segundos. Yo le voy a señor juez que me deje decir una sola palabra en treinta segundos. Es la siguiente. Que mi actitud, que el señor defensor ha sugerido que es un... o que implica una falta de respeto al prójimo, a las creencias. Yo quiero decir que a mi juicio y al juicio de toda la persona nacional, el respeto al vecino es tratar de convencerle que lo que dice es erróneo o verdadero. Que si yo no le digo esto, no le tengo respeto. Si un paranoico ante mí está diciendo que es Napoleón, ¿verdad? Y yo le llevo la corriente, yo le falto el respeto. Porque le considero loco, para no estar perdido. Si yo le considero normal, yo tendría que discutirlo. Muy bien. Si usted no es Napoleón. Pero es que aquí hay una diferencia fundamental. Dios no es Napoleón. ¿Comprende? Un súper Napoleón. Entiende usted lo que le quiero decir. Es un problema de fe. Siéntese, por favor. El testigo puede retirarse. ¡Gracias! ¡Gracias!